¿Qué es el óxido de hierro? Está dividida, a su vez, en una fracción mineral que está compuesta por esos óxidos de hierro, aluminio, manganés o arcillas minerales y una fracción orgánica donde se encuentran ácidos húmicos, la humina o los ácidos fúbicos. Por lo que estas fracciones, ambas fracciones van a ser las principales responsables de la movilidad o de la retención de distintos compuestos que puedan actuar como contaminantes o como nutrientes en sistemas naturales. Centrándonos en los óxidos minerales, pues estos van a ser los principales responsables de esa movilidad de distintos oxianiones en sistemas naturales, así como arsemiato, fosfato, cromato. De hecho, existen muchos estudios que estudian la absorción de distintos oxianiones en muestras sintéticas. En este caso, óxidos de hierro, como puede ser la suemanita, la ferridrita o la goetita. Bueno, nos centraremos en estos dos, tanto en la goetita como en la ferridrita. Bueno, los de aluminio óxidos de hierro, pero en realidad, dentro de este término de conveniencia, pues incluyen tanto oxidróxidos como óxidos como hidróxidos. En este caso, la goetita y la ferridrita, pues, se englobarían dentro de lo que son oxidróxidos de hierro. Vemos aquí las imágenes del microscopio electrónico, de la goetita, pues son partículas aciculares, en torno a 30-100 metros cuadrados de área superficial y con un difactograma característico, con picos característicos. En cambio, para la ferridrita, pues son partículas mucho más pequeñas, en torno a los 2-6 nanómetros de tamaño y, por tanto, con un área superficial mucho mayor. Nos encontramos con áreas superficiales de entre 300 y 1000 metros cuadrados por grama. Y en el espectro de difracción de rayos X, pues, encontramos dos tipos de ferridrita. Una ferridrita de dos líneas, más amorfa, con mucho menor tamaño de partícula, y la ferridrita de seis líneas. Ya se encuentran unas bandas más definidas, debido a esa mayor cristalinidad, ese mayor tamaño de partícula también. La estructura de la goetita. La goetita se compone de hierros unidos en coordinación octaédrica, con distintos oxígenos, con seis oxígenos, formando la estructura característica. Esta estructura, pues, da origen a tres tipos de oxígenos en las superficies reactivos. Tenemos el oxígeno, monocoordinado con un átomo de hierro, oxígeno doblemente coordinado y un oxígeno triplemente coordinado. Cada uno va a tener una reactividad característica. En general, los grupos monocoordinados van a ser los más reactivos frente a iones y los grupos monocoordinados también. Y los triplemente coordinados van a ser los únicos que van a ser reactivos frente a protones, en las reacciones de protonación y desprotonación. Bien, esta es otra imagen de la estructura de la goetita, en donde podemos ver las distintas caras cristalinas. La cara esta mayoritaria, la más grande, es la 1-0-1. Y después se encuentran también unas caras basales, pueden ser la 2-1-0 o la 0-1-0. En esta cara 1-0-1, mayoritariamente se van a encontrar grupos triplemente coordinados y monocoordinados. Y en esta cara, en la cara basal, es donde va a haber una mayor densidad de posiciones de grupos monocoordinados y algunos también doblemente coordinados. Bien, si bien la estructura de la goetita se conoce bastante bien, la de la ferridrita, pues hasta hace unos años era bastante desconocida, debido a ese pequeño tamaño, ¿no?, al tamaño nanométrico que posee. De hecho, este es el paper de la discordia, ¿no?, de Mitchell, del 2007, donde propone esa primera estructura de la ferridrita gracias al empleo de la radiación de sincrotron. A partir de ahí surgieron otros papers, rebatiendo, entre Mitchell y Manso, básicamente, rebatiendo ese modelo estructural y otros apoyándolos, y así durante los últimos años, ¿no? Pero parece que se lleva a un consenso de que la estructura de la ferridrita está compuesta por hierro coordinado tetraedricamente y también una parte de hierro coordinado tetraedricamente dentro de la estructura. Pero bueno, el debate todavía está ahí, ¿no? Otra característica importante de estos óxidos de hierro es que van a tener, su carga va a depender del pH al que nos encontremos, ¿no? Son óxidos de carga variable y uno de los parámetros que se puede determinar importantes es el punto de carga cero, que es el pH al cual esa carga neta superficial se va a hacer nula. Por tanto, si nos encontramos un pH por debajo de ese punto de carga cero, vamos a tener una carga neta superficial positiva y un pH por encima del punto de carga cero, la carga neta en la superficie va a ser negativa, porque va a determinar esa mayor o menor facilidad de retención de iones en la superficie mineral. Algunos puntos de carga cero característicos, por ejemplo el de la goetita, nos encontramos a valores de pH entre 7 y 9,3. Se realizan curvas de carga, valoraciones potenciómétricas para determinar estos puntos de carga cero y aquí, por ejemplo, en el caso de la ferride, nos encontramos un valor de pH de 8,7 y este de la goetita de 9,3. El área superficial específica se define como el área por unidad de superficie y se relaciona con el tamaño de partícula, de hecho es inversamente proporcional al tamaño de partícula. ¿Qué ocurre en la goetita, lo que se encontró en estos últimos años? ¿Cuál es el comportamiento esperado? Que si tenemos un área superficial mayor, se supone que vamos a tener una mayor reactividad en ese mineral. Sin embargo, lo que se encontró es que goetitas con área superficial baja poseían una mayor reactividad que goetitas que tienen mayor área superficial. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, se sintetizaron goetitas de distintas áreas superficiales, de 50, 70 y 94 metros cuadrados por grama y se vio que normalizando por área, pues que no había congruencia en ese comportamiento, en esa reactividad, ya que la de 50 metros cuadrados por grama era más reactiva que la de 70 y a su vez está más reactiva que la de 94 metros cuadrados por grama. Entonces, ¿cómo podemos llegar a explicar esto? En un principio se propuso un modelo de que había una mayor densidad de grupos superficiales en la goetita. En este caso, densidad de grupos monocoordinados, ya que son los más reactivos en principio. De hecho, se calculó la capacidad de absorción máxima del cromato para calcular esa densidad de grupos de la goetita. ¿Y cómo se puede transformar esta suposición a un modelo estructural? Pues se explicó como una mayor proporción de las caras basales, de esa cara 0, 1, 0. De hecho, se encontró en el microscopio electrónico, como una especie de escalones en esta goetita, con el área superficial baja, lo que le atribuye una mayor densidad, o sea, una mayor proporción de esta cara 0, 1, 0. Y a su vez, como en estas caras basales existe una mayor densidad de grupos superficiales, monocoordinados sobre todo, pues de ahí se puede explicar quizás esa mayor reactividad. Por otro lado, alguna de las herramientas que se pueden utilizar para estudiar esta reactividad en óxidos minerales son los modelos de complejación superficial, que son herramientas que nos van a permitir hacer una descripción del proceso de absorción en esa interfase sólido-disolución. Por tanto, nos van a permitir relacionar lo que es la información microscópica, obtenida mediante técnicas espectroscópicas, como pueden ser los datos de estructuras cristalinas o de absorción de rayos X, relacionarlos con esa información macroscópica, como pueden ser las isotermas de absorción o las curvas de carga. Por lo tanto, esos modelos nos van a permitir hacer esa relación entre las distintas escalas, desde la atómica, por la molecular, microscópica, macroscópica, hasta una vez aplicarla a los sistemas naturales, que es el fin último. Este es un esquema de la interfase sólido-disolución que utiliza el modelo CD-Music, que es el que se pretende utilizar para estudiar esa reactividad, y en donde divide la interfase en tres planos, tres planos, plano cero es el plano superficial, donde se encuentran los aniones, los iones absorbidos específicamente, los complejos de esfera interna, plano 1 intermedio, donde se encuentran los iones del electrolito y los iones de esfera externa, que se unen mediante interacciones electrostáticas con la superficie mineral, y el plano 2, que es el que divide la interfase de la capa difusa. Estos planos actúan como condensadores, y cada uno va a tener una capacitancia característica, una capacitancia interna CSU1, y una capacitancia externa CSU2. Por lo tanto, este nos va a permitir hacer una descripción molecular del proceso de absorción, y, por lo tanto, previsir esa movilidad de aniones en estos minerales. Como comentaba, el modelo utiliza, en este caso para describir las curvas de carga, utiliza parámetros de la interfase, como puede ser la capacitancia de ester, y parámetros estructurales, como son la densidad y esa densidad de posiciones superficiales o el área superficial. Y también incluye las reacciones de protonación y desprotonación de los grupos superficiales, que en general, en estas curvas de carga, se suelen igualar al punto de carga cero de cada uno de los minerales, en este caso para la ferritita 8,7 y para la guetita de 9,2. Y intentaremos estudiar la reactividad del fosfato. ¿Por qué la importancia del fosfato? Pues que es uno de los tres nutrientes limitantes para el crecimiento de las plantas, por lo tanto, se va a hacer esencial para la vida. Y también, por otro lado, un empleo incorrecto del fósforo puede provocar, por procesos de elixiviación o de percolación, pues esa contaminación de las aguas superficiales, dando lugar a la eutrofización. Además, existen muchos trabajos de la absorción de fosfato en las superficies minerales, por lo cual está muy caracterizado. Sin embargo, no se estudió todavía en función de ese distinto tamaño de partícula, tanto en guetita como en ferritita, como afecta la reactividad del tamaño de partícula a la absorción de fosfato. Y en el modelo también se intentará incluir los distintos complejos que se pueden formar, que ya existe una literatura muy extensa de todos ellos, de técnicas espectroscópicas para determinarlos, antrinfarrojo como absorción de rayos X, etc. Y se intentará implementar en el modelo, obteniendo las exotermas de absorción o los ejes de pH, a distintos pH. A modo de resumen, lo que se pretende entonces realizar es estudiar la reactividad del fosfato tanto en guetita como en ferritita, para distintas áreas superficiales, distinto tamaño de partícula, e intentar unificar un modelo. En el caso de la ferritita, lo complicado quizás en este paso será sintetizar ferrititas de distinto tamaño, teniendo en cuenta que nos movemos a una escala muy pequeña, estamos hablando de entre 2 y 4 nanómetros para hacer la síntesis, y por tanto también unificar el modelo. Y por último, hacer hincapié en eso, que necesitamos estudiar la reactividad a nivel microscópico molecular para poder después trasladarlo a lo que son los sistemas naturales. Necesitamos, para entender esa reactividad en los sistemas naturales, es necesaria una mejor comprensión de lo que es los sistemas microscópicos, esa reactividad, que es el fin último. Y pues nada más, muchas gracias por la atención. Aplausos